Bien, y creemos que el Señor va a hablar a nuestras vidas en esta mañana. ¿Cuántos vinieron dispuestos? ¿Cuántos vinieron dispuestos a recibir una palabra de parte del Señor? Dígale al de al lado, no me vayas a entretener, no me vayas a distraer. Yo vine a recibir una palabra de parte del Señor. Amén. Levante sus dos manos y diga conmigo, Señor, te doy gracias por tu palabra. Dame luz y dame entendimiento para comprender tu palabra y recibir todo lo que tú tienes para mí en esta mañana. Diga conmigo, yo declaro que mi mente está abierta y mi corazón receptivo para escuchar la palabra de Dios en el nombre de Jesús. ¿Y decimos todos cómo? Vamos a darle un aplauso bien fuerte al Señor. Señor es bueno. Bien, hoy quiero hablar a un tema que he titulado sin maracanazos. Toca al de al lado y dígale sin maracanazo. Bien, el 16 de julio de 1950 en el estadio Maracaná de Río de Janeiro. No sé si se acuerdan de eso, aquí hay algunos que se acuerdan de lo que pasó ese día. Usted lo ha leído. Bueno, en ese día, 16 de julio de 1950 en el estadio Maracaná de Río de Janeiro, tuvo lugar un encuentro deportivo que marcaría la historia del fútbol mundial para siempre. Una multitud de casi 200 mil personas que hasta hoy tiene el récord de la mayor cantidad de espectadores jamás reunida para un partido de fútbol. Se daba cita para presenciar el encuentro épico entre la selección de Brasil y la selección de Uruguay. El equipo favorito, tras una campaña invicta y goleadora, era Brasil. Llegaba con cuatro puntos producto de sus victorias. En esos días, un partido ganado generaba dos puntos, un partido empatado generaba un punto. Ya se había enfrentado a Suecia y la había ganado por siete a uno. Se había enfrentado a España y la había ganado seis a uno. Mientras que Uruguay llegaba obteniendo tres puntos porque empató uno, ganó uno, un empate contra España dos por dos y una victoria muy ajustada frente a Suecia tres por dos. Cabe mencionar que aunque Brasil era la favorita para ganar la Copa del Mundo de 1950, Uruguay era en ese momento una de las selecciones más laureadas del planeta. Tenía ya una Copa del Mundo, ocho Copas Américas, tenía dos títulos olímpicos y su juego estaba encajado porque llevaban décadas provocando la admiración de todos los aficionados del mundo. Por lo cual, históricamente, no se podía decir que Brasil ese día se enfrentaba a un rival débil. Sin embargo, el marketing y la prensa hizo de la suya. Los principales diarios de Río de Janeiro ya tenían sus primeras planas impresas, celebrando por anticipado el triunfo de Brasil. Por ejemplo, el diario del Río ya estaba en su portada Brasil vencedor. En el periódico Du Mundo ya se colocaba la portada Brasil Campeón Mundial de 1950. Habían ya carrozas adornadas preparadas en Río de Janeiro para encabezar un auténtico carnaval de celebración. Para el partido ya se habían vendido 500 mil camisetas con la inscripción Brasil Campeón de 1950. El propio Estadio Maracaná, recién inaugurado, se encontraba decorado con pancartas en portugués que decían homenaje a los campeones del mundo. Dentro del estadio había una banda de músicos presentes que tenían instrucciones de interpretar el himno nacional del equipo ganador y nunca se les entregó la partitura del himno uruguayo por considerarlo innecesario. También la banda ya había preparado una marcha triunfal de una canción titulada Brasil Campeón. Fue compuesta únicamente para esa ocasión. El favoritismo del local había alcanzado incluso las autoridades uruguayas. A pocas horas de comenzar el encuentro, la selección de fútbol de Uruguay recibió el cuerpo diplomático de la embajada solicitándoles que sufrieran una derrota digna, es decir, sin goleada. A los equipos brasileños y uruguayos en términos futbolísticos se encontraban en similares calidad de juego, pero la prensa y la afición de Brasil habrían creado un ambiente de triunfalismo excesivo día antes del partido decisivo, donde el triunfo de Brasil parecía inevitable, mientras que una victoria visitante de Uruguay era asumida como imposible. En ese tiempo el presidente de la FIFA, el francés Jules Rimet, estaba convencido de que la victoria local debido al ambiente triunfalista era inevitable. El presidente de la FIFA, Rimet, llevaba un discurso en el bolsillo de su chaqueta, escrito en portugués, en homenaje a los campeones brasileños. Antes de empezar el partido, los futbolistas uruguayos eran conscientes del enorme favoritismo del que gozaba el equipo brasileño. El entrenador de aquel combinado de nombre Juan López Fontana deseaba evitar una derrota humillante y pidió a sus jugadores que jugaran de manera defensiva. Y cuando López se retiró, el capitán uruguayo, Odulio Varela, le dijo a sus compañeros, Juancito es un buen hombre, pero ahora se equivoca. Si jugamos para defendernos nos va a suceder lo mismo que Suecia o España. Y los hombres de la escuadra uruguaya entendieron así que jugar defensivamente contra el equipo brasileño resultaría en una derrota por goleado. Poco antes de entrar al campo de juego, los uruguayos percibían con una gran intensidad el estruendo de los aficionados locales en las tribunas del Maracaná. Doscientas mil almas gritando Brasil campeón. Pero el capitán miró a sus compañeros y les digo, muchachos, salgamos, los de afuera son de palo. Es como si escucháramos lo que Calet dijo cuando iban a entrar a la tierra prometida, nosotros nos los comeremos como a pan. Quiero que se imagine esa escena. ¿Alguna vez han estado en un partido de fútbol en vivo? Esa es una bulla impresionante, es una cosa tremenda y yo quiero más o menos que ustedes lo sientan. La gente del sonido sabe lo que tiene que hacer, pero yo quiero decirles una cosa. Quiero que se imaginen eso porque actualmente no hay estadio con doscientas mil almas gritando Brasil campeón. Imagínense el espalda de doscientas mil almas gritando Brasil. Y ese día la historia se rompió en dos porque Uruguay le ganó a Brasil dos goles a uno. Cuando entrevistaron a las personas que salieron del campo le preguntaron al capitán, le dijeron ¿qué fue lo que más le impresionó? Él dijo, nunca en mi vida había escuchado el ruido de doscientas mil personas gritando en mi contra. Lo que nos marcará para siempre fue cuando en el minuto treinta y cuatro del segundo tiempo hicimos el segundo gol. Nunca habíamos escuchado el sonido del silencio de doscientas mil personas. Doscientas mil personas gritando no apabullaron a Uruguay, pero el silencio de doscientas mil personas desconcentró a Brasil. Y eso fue lo que en la historia conocemos como el maracanazo. El maracanazo fue una lección de vida para cada una de las personas que asistieron ese 16 de julio de 1950, ese partido. Pero también se convirtió en una anécdota histórica de que la maquinaria, el dinero, la propaganda no garantiza nada. Nada está determinado. No existe nada seguro. La seguridad como concepto en este sistema al que la Biblia llama mundo es una ilusión. ¿Cuántas veces no pensamos estar seguro de algo que sucedería y nunca pasó? ¿Cuántas veces lo que tú considerabas seguro terminó siendo una decepción? Todos en algún momento de nuestras vidas hemos experimentado un maracanazo. Un maracanazo producto de nuestra excesiva confianza en personas incorrectas o en el dinero o en los negocios prometedores o en supuesta gente que dice que va a ayudar pero no colabora. A veces nos emocionamos tanto hasta el punto de la terquedad. Nos emocionamos tanto hasta el punto de ignorar y subestimar la guía del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y esta enseñanza la titulé sin maracanazos porque creo que cuando nos permitimos ser guiados por el Espíritu Santo, usted puede vivir por encima de la decepción. Usted puede vivir por encima de los supuestos. Usted puede vivir por encima de lo que el otro dijo y aceptarlo como verdad. En el mundo puede haber mucha propaganda de que las cosas van a salir mal. En el mundo puede haber mucha propaganda de que ahora lo que viene es peor. Pero escúchame, si somos guiados por el Espíritu Santo y sus promesas son. Para nosotros, nuestra vida, todo va a estar bien en el nombre de Jesús. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Lo mejor de Dios está por venir. ¿Alguien tiene que decir amén a eso? Sin embargo, muchas veces nos toca aprender por las malas que nada fuera del Señor es seguro en este mundo. En Habacuc capítulo 2, versículo 9, la Escritura dice, ¿qué aflicción te espera a ti que construyes mansiones con dinero deshonesto? ¿Crees que tu riqueza comprará seguridad y así pondrás el nido familiar fuera de peligro? Iglesia, la plata no compra seguridad. Tu familia nunca estará segura si solo la protege el dinero. La Escritura dice, ¿qué aflicción le espera a los que construyen esa ilusión? Lo que estás haciendo es darle la oportunidad al enemigo de que sufras un maracanazo. Pero el versículo 12 del mismo capítulo 2 dice, ¿qué aflicción te espera a ti que construyes ciudades con el dinero adquirido mediante el crimen y la corrupción? ¿No ha prometido el Señor de los ejércitos celestiales que la riqueza de las naciones se convertirán en cenizas? Se esfuerzan por mucho, pero todo es en vano. Y casi como lo que dice Proverbios 23.4 dice, no te desgastes tratando de hacerte rico. Sé lo suficiente sabio para saber cuándo detenerte. Porque las riquezas desaparecerán en un abrir y cerrar de ojos, porque les saldrán alas y se irán volando como las águilas. Ahora, no quiero que me malinterpreten. Dios quiere bendecirnos. Dios quiere prosperarnos, pero no quiere que las bendiciones se conviertan en la fuente de nuestra seguridad. Nuestra percepción de seguridad no debe basarse en mi cuenta bancaria o en mis contactos o en mis relaciones o en mis proyecciones, porque cuando me confío y cuando pongo mi confianza en estas cosas pasa algo, usted se confía. Saca al Señor de la ecuación de su vida y se expone a experimentar un maracanazo. Existe una historia interesante en la Biblia que trata del rey Amasías. Amasías llega al trono haciendo las cosas que agradaban al Señor. Amasías era el rey de Judá y cuando en su reino empieza de alguna manera a tomar fuerza, él decide hacer guerra y la escritura nos da detalles de que él pasa revista a todo su ejército y se da cuenta que 300 mil soldados marchaban en sus filas y decide que 300 mil soldados no son suficientes. Así que creo que son 13 mil 400 kilos de plata, si no estoy mal. Decide contratar a 100 mil soldados expertos de Israel. Así que ya no tenía 300 mil, ahora tenía 400 mil soldados y decide enfrentar a Edom, a los Edomitas, porque habían ciudades que en el pasado le pertenecían a Judá y ahora él quería de alguna manera recuperarlas. Y dice la escritura que al hacer eso no consultó al Señor, porque bueno es normal pensar que 300 es menos y que 400 es más y a veces no entendemos que 300 es más si Dios está allí. Y en segunda de crónicas 25 del 7 al 9 es impresionante porque dice que un hombre de Dios se presentó ante él y le dijo su majestad no contrate tropas de Israel porque el Señor no está con Israel y él no va a ayudar a esa gente de Efraín. El versículo 8 dice si usted permite que ellos vayan a la batalla junto con sus tropas, ustedes serán derrotados por el enemigo, no importa que también peleen. Y dice el versículo 9 que Amasiel le preguntó al hombre de Dios, pero ¿y qué de toda esa plata que ya yo di? ¿Cuántos saben que la plata duele? Y el hombre de Dios contestó el Señor puede darle a usted mucho más que eso. ¿Y qué fue lo que pasó después? Amasiel obedeció, confió en el Señor y descubrió que con su ejército inicial de 300 mil fue más que suficiente para destruir a sus enemigos. Porque aquí la variante de éxito no eran los números, la variante de éxito era que el Señor estaba con él y cuando Dios está contigo no hay enemigo que se plante delante de ti. Alguien tiene que decir amén. Por su obediencia Amasías logró conquistar ciudades, obtuvo una gran victoria, recuperó un gran botín, pero ¿qué pasó con los 100 mil? Pues la Biblia dice que él los despidió y estos 100 mil se fueron enojados porque bueno les habían prometido que iban a pelear, pero estos 100 mil con razón el Señor dijo no quiero que peleen con ustedes porque ellos serán sus ruinas y pelean. Estos 100 mil se devolvieron enojados, entraron en algunas ciudades de Judá que estaban desprotegidas porque el ejército estaba peleando, mataron a unas 3 mil personas y se robaron todo el botín que encontraron. ¿Y por qué pasan estas cosas? Porque hay gente que tú traes a tu vida que Dios nunca planificó que entrar. Hay gente que tú traes a tu vida que jamás Dios pensó en su omnisciencia y en su plan para contigo que te ayudaran a conquistar lo que Dios ya tenía para ti. Y pasa eso porque como seres humanos pensamos que si tenemos 300, 400 son más y que para tener la victoria los números son suficientes. Lo mismo pasa con la plata. La gente dice bueno tengo 100 pero si tuviera 200 es mejor. Y va y consigue los 100 que les resta de gente que no debe acercarse. Dinero con el que no debe tener en cuenta. Y si tienes 200 ahora pero ya no estás con el favor de Dios. Y por eso muchas cosas se pierden y muchas victorias que el Señor tenía para nosotros terminan en maracanazos porque Dios jamás estuvo ahí. Amasías pensó que entre más gente le apoyara era mejor pero resulta que hay gente con la que haces alianza que saca al Señor de la ecuación de tu vida porque esa gente te genera un exceso de confianza en la victoria que te impide humillarte delante de Dios en oración para ser guiado. Y por esa razón pasó lo que pasó. Que qué pasó con la plata se perdió. Que qué pasó con la gente hubo desastre porque eso es lo que sucede. En el Salmo 118 versículo 8 el Señor dice es mejor refugiarse en el Señor que confiar en la gente. Es mejor refugiarse en el Señor que confiar en príncipes. Uno de los titulares más famosos de la historia del maracanazo lo pueden googlear en Netflix. Hay un gran documental. Dice el día en que Brasil lloró. ¿Sabían ustedes que más de 800 personas murieron en esos días? Algunas ciento y pico todavía no se dice exactamente la gente que murió. Porque cuando el maracanazo sucedió, Brasil, los 200 mil personas que estaban en vivo empezaron a llorar. La gente salió corriendo y en estampida mataron a otras. ¿Cuántas lágrimas uno no derrama por confiar en promesa de gente equivocada? Maracanazo es llanto, es lamento, es dolor porque tanta inversión para qué. Tanta fuerza y tiempo para qué. Y vivir sin este tipo de maracanazo es posible. Si aprendemos a confiar en la guía del Espíritu Santo y no en nuestras emociones que se alteran cuando uno escucha la promesa de otro hombre y le prometen a uno el cielo, le prometen a uno y termina uno haciendo alianzas y sociedades sin consultar al Señor. ¿Y saben qué? Pueden ser esas las decisiones más tormentosas y dolorosas en la vida. En Isaías 30, versículo 1, dice, ¿qué aflicción les espera a mis hijos rebeldes? Dice el Señor. Ustedes hacen planes contrarios a los míos y hacen alianzas que no son dirigidas por mi espíritu y de esa forma aumentan sus pecados. Pues sin consultarme bajaron a Egipto en busca de ayuda y pusieron su confianza en la protección del faraón y trataron de esconderse bajo su sombra pero por confiar en el faraón serán humillados y por depender de él serán avergonzados. Confiar en la gente equivocada produce humillación. Depender de esa gente solo produce vergüenza. Y hay mucho argumento bíblico que establece la razón por la que muchas veces sufrimos maracanazos en los financieros, por ejemplo, porque introducimos en la agenda de Dios para nosotros personas que él jamás imaginó. Le pasó a Abraham con su sobrino López, ¿se acuerdan? El Señor le habló a Abraham y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, de tu familia al lugar que yo tengo para ti. Y dice que este hombre lo primero que hizo fue llevarse consigo a López. López engendró en el futuro a dos naciones que siempre fueron el talón de Aquiles de Israel. porque la gente siempre critica a Lot, pero para mí Abraham lo puso en una posición en la que Lot terminó mal porque en primer lugar él jamás debió salir de donde estaba, pero Abraham insistió y trajo dolor a ambos. Lo leemos también cuando Josué entró en la tierra prometida. El Señor empezó a decirle, toda esta tierra que le prometí a Abraham será tuya. Y iban impresionantemente con una campaña militar ganando territorio y conquistando lo que Dios les había pedido. Y había una región, unas ciudades de los famosos Gabonitas. Gabón era una ciudad grande, fuerte, militarmente mucho más rebustecida que Jericó inclusive, históricamente hablando. Pero Gabón entendió que el Dios de Israel era más poderoso y hizo un plan. Dice que envió a unos grandes actores de teatro, los vistió de una forma con ropas viejas, puso cueros de vinos viejos y puso pan viejo en sus manos y los mandó a encontrarse con Josué. Y cuando esta gente llegó, Josué le preguntó, ¿y ustedes de dónde son? Y él les dijo, Señor, cuando salimos de nuestra tierra, estos vestidos estaban nuevecitos. Mire usted si no estamos lejos, cualquiera cree que es embuste. Pero mire usted si no vivimos lejos nosotros, que mire cómo está este pan. Este pan cuando salió de la casa estaba calientico, mire cómo está viejo y mojoso. Y el versículo en Josué 9.14 dice, los israelitas revisaron el alimento de los Gabonitas, pero no consultaron al Señor. Y así nos pasa, por no consultar al Señor, nos enredamos con una gente que es engañosa. Dice la Escritura, así que Josué hizo un tratado de paz con ellos y les garantizó seguridad. Y los líderes de la comunidad ratificaron el acuerdo mediante un juramento que los obligaba a cumplirlo. Y el 16 dice, tres días después de hacer el tratado, los israelitas se enteraron de que esa gente en realidad vivía ahí mismito. Yo les invito a hacer una historia cronológica desde ahí hasta el final de los Gabonitas. En la época de David produjeron una hambruna de tres años. Esta gente siempre tuvo que vivir con Israel. Nunca pudieron ocupar sus tierras que le pertenecían, según lo que Dios había dicho de ellos, en la tierra prometida. Nunca pudieron expulsar a los Gabonitas porque ellos fueron tan avispados que robaron un tratado que Dios nunca pensó. Pero como ellos no consultaron al Señor, condenaron sus generaciones. Y cuántas veces, hermanos, caras vemos, y yo por qué me enamoré de eso, por eso, y yo por qué hice el negocio, vea, y yo por qué me asocié, por qué. Porque usted examinó el pan que le daban, pero no consultó al Señor. Y por hacer eso, muchos maracanazos se sufren. Pero hay otra historia interesante en la Biblia, en Primera de Reyes, capítulo 9, versículo 26, dice, El rey Salomón también construyó una flota de barcos en Etziongeber, un puerto cerca de Lab, en la tierra de Don, a la orilla del Mal Rojo. El versículo 27 dice, Irán envió tripulaciones de marineros expertos para navegar los barcos junto con los hombres de Salomón. Y navegaron hasta Ofir y regresaron con unas 14 toneladas de oro que entregaron a Salomón. Diga conmigo, 14 toneladas de oro. ¿Cuántos creen que es un buen negocio eso, no? Imagínense usted, en una sola transacción, 14 toneladas de oro. Ahora, Salomón había encontrado un negocio, diga conmigo, un buen negocio. ¿Cuántos creen que era un buen negocio, verdad? Pero, cuando él muere, y ustedes saben de qué forma murió y las promesas que Dios le dio, porque al final de sus días hizo lo que no tenía que hacer, el reino en los días de su hijo fue dividido, una sola tribu le quedó a la dinastía de David y de Salomón, y 11 tribus se fueron con uno de los sirvientes de la casa de Salomón, porque el Señor dijo que por su pecado, el Señor le quitaba el poder de las 12 tribus. Ahora, 200 años después, en Judá, se levanta un rey maravilloso, un rey del que la Biblia no tiene mucho mal que decir. Dice la Escritura que sí, hubo un tiempo en que se enorgulleció, pero era un hombre que amaba al Señor porque su papá, Asa, se lo enseñó. Y este rey se llamó Josafat. 200 años después, Josafat se atrevió a impulsar el negocio que un día fue rentable en los días de Salomón. En Primera de Reyes 22.48 dice, Josafat construyó una flota de barcos mercantes para que navegaran hasta Ofir en busca de oro. Pero da un dato interesante, dice, los barcos nunca llegaron a zarpar porque naufragaron en su propio puerto de Etzion Geber. Entonces, Ezequiel construyó el negocio, obviamente inspirado por la riqueza que había obtenido Salomón en sus días. Él decidió creerle a Dios por eso, pero luego la Biblia nos da una información que para mi juicio es algo extraño porque yo jamás había leído o escuchado de barcos que naufragaran en su propio puerto. O sea, literal, los barcos se hundieron en el propio puerto. Yo he escuchado de barcos que se hunden en alta mar, tormentas y todo lo demás, pero ¿cómo así? Y cuando yo leo algo así en la Biblia, yo tengo que investigar qué es lo que pasa. Porque la Escritura nos está mostrando algo que no nos dice el por qué y uno tiene que preguntarse por qué a la gente buena le pasan cosas malas y buscar la sabiduría de Dios para entender qué está detrás de eso. Pues en Segunda de Crónicas 20.35 nos da la respuesta. Dice la Escritura, tiempo después, Josafat, rey de Judá, hizo una alianza con el rey Ocosías de Israel, quien era un hombre muy perverso. Y el 36 dice, juntos construyeron una flota de barcos mercantes en el puerto de Etzion-Geber. O sea, esto no lo hizo él solo, buscó ayuda, pero miren de quién la buscó, de un hombre perverso. Y el versículo 37 dice algo impresionante. Dice, luego Eliezer, hijo de Dodaba de Maresa, profetizó contra Josafat y le dijo, por haberte aliado con el rey Ocosías, el Señor destruirá tu labor. Así que los barcos naufragaron y nunca se hicieron a la mano. La gente siempre pregunta, ¿por qué a la gente, la gente cristiana, la gente buena, le pasan cosas? Porque hay gente que mete en su vida, en su negocio, en su proyecto, gente que nunca debió meter. Y Dios mismo se encarga de hundirle los barcos, de hundirle los proyectos, de hundirle lo que sea que estén tirando. Y por eso es que hay tanto maracanazo. Porque las alianzas que hacen no son de Dios. Ahora esta cita nos dice lo que la otra no nos dijo. Josafat tenía una idea de negocio, pero no se sentía seguro. ¿Y por qué no se sentía seguro? Porque no confiaba en el Señor. Y esa inseguridad le animó a buscar ayuda de otra gente. Y lo animó tanto a buscar ayuda de otra gente, sin consultar a Dios, sin pedirle ayuda a Dios, que se estuvo dispuesto a recibir ayuda de la gente menos indicada para Él. Dice la Biblia que juntos construyeron eso. O sea, el man llegó, le presentó, y el otro que era un degenerado ante los ojos del Señor. Y hay muchos cristianos que me preguntan si uno puede. Hay gente, y lo voy a decir con todo el respeto, hay gente con la que Dios no está. Lo digo porque la Biblia lo dice. Peor aún, hay gente con la que Dios no quiere que tú estés. Y cuando tú las involucras en tus ideas, en tus proyectos, después no me preguntes por qué el barco se hundió. Esto es poderoso porque el Señor manda una palabra profética y le dice, los barcos ni siquiera van a zarpar. O sea, la cosa ni siquiera emprendió. De verdad, yo en mi casa cuando estaba haciendo esta enseñanza, dije, hoy la gente me va a decir amén, pero ni uno solo, entonces. Al igual que el rey Amasías, si él emprendía 300 mil hombres soldados contra Edón, Dios lo ayudaba. No necesitaba comprar con plata ayuda de nadie. Josafat, si emprendía este negocio, Dios también lo iba a ayudar como ayudó a Salomón. Pero, ¿cuál es la tendencia que tenemos a buscar ayuda de quien no debemos? Aliarnos con quien no debemos. Pero, ¿eso qué habla? Eso habla de que somos inseguros, de que no tenemos fe, de que todavía no le creemos al Señor. Porque nos genera más confianza la alianza con una persona que las promesas que el Señor nos ha hecho. Iglesia, ni ustedes ni yo tenemos que vivir de maracanazo en maracanazo. No tenemos por qué vivir de decepción en decepción. Usted se puede ahorrar un par de lágrimas si le cree al Señor y si vive para Él y si decide caminar con Él. Bendito sea el Señor. Las promesas del Señor están por encima de lo que sea. Si Dios te dijo algo, escúchame, Él te va a proveer. Tú y Dios son más que la mayoría. Eso es lo que dice la Escritura. Me gusta lo que dice Proverbios 3, 25. Dice, no hay por qué temer la calamidad repentina ni la destrucción que viene sobre los perversos. 26, porque el Señor es tu seguridad. Voy a repetir eso. El Señor es tu seguridad. Voy a decirlo otra vez. El Señor es tu seguridad. Él cuidará que tu pie no caiga en una trampa. ¿Por qué hay tantas trampas en las que has caído? Porque el Señor no es tu seguridad. Y tú lo puedes decir con tu boca. No, el Señor es mi seguridad. Sí, pero en los actos, ¿por qué buscas alianza con gente que no tienes que buscar? ¿Por qué pones tu confianza en el dinero o pones tu confianza en otras cosas que en el Señor? Y esto es para alguien, porque mientras el Señor me daba esta palabra, hay gente aquí que Dios los ha bendecido con una gran idea y están pensando en buscar ayuda de gente incorrecta. Dios te dice, no lo hagas. Hay proyectos que nunca te van a salir hasta que esa gente no salga de tu vida. Voy a repetir esto. Hay proyectos que nunca te van a salir hasta que esa gente no salga de tu vida. Porque la gente incorrecta con la que estás o la que estás pensando en buscar, Dios no está con ellos. Usted tiene que entender que eso le funcionaría a una persona que no tuviera al Señor. Pero usted tiene al Señor. Y el Señor lo tiene a usted. Y por eso debe decidir creerle. Porque cuando usted decide creerle al Señor, el Señor actúa a su favor. Voy a repetir eso de nuevo. El Señor es tu seguridad. Todo va a estar bien. No importa lo que estés pasando en tu alrededor. No importa lo que los expertos estén diciendo. Todo va a estar bien para aquellos que amamos, creemos y le servimos al Dios Todopoderoso. El Señor es tu seguridad. Renuncia al miedo. Renuncia a la incertidumbre. Todo va a estar bien. En el Salmo 144, versículo 2, David dijo, Él es mi aliado amoroso. Y Él es mi fortaleza. Mi torre de seguridad y quien me rescata. Es mi escudo y en Él me refugio. Y hace que las naciones se sometan a... Alguien tiene que entender esto. Si hay alguien que tiene que buscar ayudas, el otro, tú no. Porque serás cabeza y no cola. Estarás por encima y nunca por debajo. Si Dios te dio eso, tú puedes con eso. No te sientas inseguro. Dios está contigo. No hay necesidad de buscar ayuda de quien no debemos buscar ayuda. La alianza más grande ya la tienes. Voy a decirlo de nuevo. La alianza más grande ya la tienes. El respaldo más grande ya lo tienes. Cuentas con Dios. Cuentas con sus promesas. Mi Biblia dice que mi Dios no es hijo de hombre para mentir, ni hombre para engañar. Hebreos dice que es imposible que Dios mienta. Tu Dios es un Dios de palabra. Tu Dios tiene honor. Tu Dios cuenta con una reputación milenial que no va a tirar al piso solo porque no puede contigo. Si Él lo dijo, Él lo va a hacer. Uno de los que más lo entendió fue David. Yo he hecho un estudio de todos los reyes de la Escritura y el único que jamás sentó una alianza rara fue David. Impresionantemente, 40 años sin perder una sola batalla. Porque estos salmos era lo que Él escribía. Él decía, yo para qué necesito si el Señor es mi escudo. Él es mi seguridad. En 2 Samuel 23.5 dijo algo poderoso. David dijo, ¿acaso no es mi familia quien Dios ha elegido? ¿Dios no ha elegido su familia? Sí, dice, ha hecho un pacto eterno conmigo. Y me encanta. Su pacto está arreglado y asegurado hasta el último detalle. Él garantizará mi seguridad y mi éxito. David tenía aquí en su cabeza de que cuando Dios te da y hace un pacto, hace una promesa contigo. No sé si usted lo entiende, pero en Cristo Jesús estamos en un nuevo pacto con mejores promesas. Y cuando usted comprende eso, entiende una sola cosa. Ese pacto está arreglado y asegurado hasta el más mínimo detalle. Dios tiene todo listo para su iglesia que le cree. Dios tiene todo listo para aquel que decide poner en Dios su confianza y no en la gente. Alguien tiene que gritar amén en esta mañana. Lo mejor de Dios está por venir. Tú no dependes de la gente. Tú dependes del Dios Todopoderoso. Tú no dependes del que te dijo que te iba a ayudar. Tú dependes del Dios que ha hecho pacto eterno contigo. Él vaga. Bendito Dios. No me hagan. Él garantizará mi seguridad y mi éxito. Podría usted tocar al de al lado y decirle Él va a garantizar tu seguridad. Cuando tú le crees al Señor y confías en Él por encima de la gente. Cuando tú le crees al Señor y confías en Él por encima del dinero, por encima de todo lo demás, tu seguridad y tu éxito están garantizados. Dejas de sufrir maracanazos y empiezas tú a producir maracanazos al diablo. Dejas de ser tú Brasil y te conviertes en la Uruguay. Dejas de tener 200.000 espectadores a tu favor, pero no interesas, porque si Dios está contigo, tú cerrarás la boca de aquellos que se levantan. Tú cerrarás la boca de los que dijeron no se puede. El silencio que viene de parte de Dios enmudece a leones. Así que yo prefiero estar del lado del que calla al lado del que lo grita. Porque si Dios está conmigo, no importa quién contra mí, no importa si 200.000 personas dicen que no lo lograré, si Dios está conmigo. ¡Aleluya! ¿Quién contra mí? Yo puedo con eso en el nombre de Jesús. ¿Alguien dígame? En el Salmo 91, versículo 2, David dijo, declaro lo siguiente acerca, me encanta, él dijo, lo declaro. Yo declaro lo siguiente acerca del Señor. Dos puntos. Solo Él. No hay más nada. Solo Él. Voy a decir eso de nuevo. Solo Él. Solo Él es mi refugio, mi lugar seguro. Él es mi Dios y en Él confío. Así que yo en esta mañana, al igual que David, voy a hacer mi propia declaración. Quiero unirse conmigo en esta mañana. Póngase de pie en el nombre de Jesús, porque usted no depende del que le dijo que le iba a ayudar. Usted no depende de lo que está pasando actualmente en el país. Usted no depende del que dijo allá, del que dijo acá. Usted depende de la gracia de Dios quien lo ha levantado. Él es tu seguridad. Aleluya. Tu seguridad no depende de allá. Tu seguridad no depende de acá. Tu socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Así que en el nombre poderoso de Jesús, abre tu boca en esta mañana, porque creo que viene una temporada nueva para tu vida. No sé si se te olvidó, pero estamos en nuevos tiempos todavía. Y si Dios dijo lo que dijo, lo va a cumplir. Yo lo creo. ¿Alguien lo cree conmigo en esta mañana? Así que lo primero que quiero declarar es que la seguridad de tu vida y de tu familia no está en veremos. Alguien por ahí me dijo, ay, pastor. Le pregunté, ¿cómo vamos? ¿Cómo está la cosa? Ay, pastor. Ahora no se sabe. ¿Cómo está la vida? ¿Cómo está la vida? Porque su seguridad era una persona. Tu seguridad ni la seguridad de esta iglesia es de nadie. Los mejores años de esta iglesia apenas están por venir. Bendito Dios. 26 años bien cumplidos y los próximos serán gloriosos, tremendos. Por ahí leía en redes sociales que Cés se había acabado. Mentira del diablo y de la abuela. Apenas que Cés va a ser lo que Dios quiere que sea. Apenas que tú y tú. Alguien tiene que gritar conmigo ahora. Porque la seguridad de esta iglesia no depende de nadie, depende del Dios Todopoderoso. Yo declaro lo que David declaró. Solo él es mi seguridad. ¿Saben qué quiero declarar? Que vienen cosas mejores. Dije que vienen cosas mejores. Yo estoy declarando hace día, hace semana en mis redes sociales que este año lo voy a terminar bien para la gloria de Dios. Lo mejor de Dios apenas está por venir. El Señor me va a sorprender de una manera sobrenatural. ¡Aleluya! Vienen ideas del cielo que te van a llevar a una nueva posición económica, que te van a transportar a otro nivel. Vienen ideas sobrenaturales. Pero cuídate de las alianzas. Cuídate de poner la confianza en lo que no debes poner la confianza. Bendito Jesús. El Señor me dijo, dile a la iglesia que no se sientan inseguras. Hermanos míos, la seguridad no las vende el mundo bien cara o por lo menos la percepción de seguridad. Nos dicen que si compramos una casa en ese vecindario, vamos a estar más seguros que en aquel. Nos dicen que si tenemos un seguro médico, está bien, pero si podemos tener esto, estamos mucho mejor. Y uno lo cree. Y entre más seguro uno quiere, más plata gasta. Y resulta que la misma bomba que puede caer ahí, cae ya. La misma gripa que da ahí, Pastor, ¿usted por qué me está diciendo si yo acabé de comprar? No, no, hermano, relájese. Lo que estoy diciendo es que si usted cree que porque vive ahí no va a pasar nada, usted está muy equivocado. Si usted cree que porque le dijeron allá al otro, le dijo que le iba a garantizar estos cuatro años, estos cinco años, usted está equivocado. Porque al hacerlo, usted está abriendo su vida a que le venga un maracanazo. Pero cuando usted confía en el Señor, usted entiende que no es donde usted está, es quien está con usted. Usted entiende que la gente que se le fue a Dios, usted no depende de ninguno de ellos para la gloria de Dios. y dice el uno, es que imagínate que se fue y al otro a Dios. Escúchame, el Espíritu Santo dice despídelos con amor porque yo te voy a dar cosas mejores de las que el enemigo te quitó. Escúchame, yo te voy a acercar con gente leal y fiel. Yo te... ¡Ay! ¿Alguien tiene que decir amén a eso? Los que yo te quité de nada te servían. Eran un peso muerto en tus hombros. Por eso se fueron y que Dios los bendiga. Pero lo que he dicho de ti se va a cumplir pase lo que pase porque yo soy tu Dios, tu amparo, tu fortaleza y no te voy a dejar solo. Así que toca al que está a su lado y dígale ¿para qué llorar lo que ya se fue? ¿Para qué llorar lo que se fue si lo que viene es mejor? ¡Aleluya! Yo pensé que la iglesia iba a despertar en esta mañana. ¿Alguien tiene que dar un grito de júbilo aquí? El Salmo 37, 37 dice miren a los que son buenos y honestos porque a los que aman la paz les... ¿Alguien lee eso conmigo? ¿Alguien lee ¿Alguien lee eso conmigo hoy? Les espera un futuro mar... Tu futuro no está enredado ¿No señor? Tu futuro ni el de tus hijos están veremos apenas es que las promesas de Dios se van a empezar a cumplir tu futuro será un futuro maravilloso tu futuro está en las manos del Señor no dependas de nadie no dependas de promesas de terceros no dependas de lo que el otro te prometió porque el que Dios te puso en frente escucha esto lo que Dios te puso en frente no te lo quita nada ni nadie pastor ¿Y usted por qué nos dice eso ahorita? porque el Señor me dice me da pena y tristeza que hayan hijos míos creyendo que ya las cosas van a empeorar que hayan hijos míos viendo así el sol así de la tarde cinco de la tarde bueno lo que juego es dirían en mi tierra la cosa está esgadita Dios me dijo me da pena que mis hijos crean así porque yo soy su Dios yo soy su seguridad miren si uno le creyera a Dios como le cree al hombre bendito Dios si uno se emocionara con las promesas de Dios como cuando alguien le dice ves mañana si uno se emocionara así usted no tuviera faltante de nada porque está escrito si alguno cree y pide debe primero creer que lo que pidió ya lo tiene y será hecho por eso muchas cosas no nos salen porque nuestra fe es real Dios añora la fe que usted le pone a una persona que el idean dijo esto que el pastor no crea usted pastor quien dijo eso tal vez otros pero no en aquellos que aman a Dios en aquellos que aman a Dios les espera un futuro maravilloso tome la mano de la persona que está a su lado póngase en pie y yo voy a pedirle que renuncie en el nombre de Jesús a todo temor y diga señor yo te pido perdón por creer más en la gente que en ti hoy entiendo que tú eres mi seguridad todo concepto de seguridad basado en este mundo es una ilusión hoy decido vivir sin maracanazos sin decepciones por encima de ellas entendiendo que si tú me guías entendiendo que si yo obedezco todo va a estar bien para tu gloria y para tu honra hoy decido creer dígalo hoy decido creer que las promesas de Dios para mí son suficientes hoy renuncio a la tendencia de buscar ayuda en quien no debo buscar ayuda mi amparo y mi socorro eres tú y por lo tanto tendré un futuro maravilloso mis hijos tendrán un futuro maravilloso lo que viene será mejor dígalo este año lo voy a terminar bien este año lo termino en victoria para la gloria de Dios los mejores años para mi iglesia para mi familia para mi negocio para mis proyecciones apenas están por venir en el nombre de Jesús y decimos todos vamos denle un aplauso bien fuerte al Señor el Señor es maravilloso el Señor es poderoso que nos vemos